Las de 14 quilates del baúl de Lalo Ya no brillan las estrellas Ya la luna está muy triste Ya no suenan las campanas El baúl de Lalo Desde el día en que te fuiste Ya se quedó el pente solo La casa está abandonada Y las flores del encino Han quedado deslocadas Dime tú, puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue en otra cañada O por la orilla del río Dime tú, puente de piedra Si me he olvidado Si me he olvidado Pues si sabes que he quedado Pues si sabes que he quedado Con el corazón herido Dime tú, puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada O por la orilla del río O por la orilla del río Dime tú, puente de piedra Si me he olvidado Si me he olvidado Pues si sabes que he quedado Pues si sabes que he quedado Con el corazón herido Pues si sabes que he quedado Pues si sabes que he quedado Con el corazón herido guitar solo guitar solo